hola qué tal amigos en esta ocasión les traigo un platillo un poquito exótico tipo gourmet y eso porque los ingredientes me los fui topando sin querer realmente ni lo planeé ni planeé comprar estos ingredientes pero aquí estoy haciendo una receta apropiada para los ingredientes que tenía en casa bien en esta ocasión voy a hacer unos filetes de pescado en este caso son mojarra filete de mojarra perdón y vamos a hacerlos con tomates deshidratados un poco de estos estas cosas que vemos aquí que son espárragos aunque hay temporadas que son muy caros pero ahorita están estuvieron baratos me los encontré todos estos que ven aquí por 50 pesos y generalmente están más caros están en 80 120 pesos pero está muy bien vamos a utilizar un poco de orégano pimienta sal un poco de ajo si tienen por ahí sal de ajo y mantequilla y para este platillo vamos a utilizar nuestro horno ok vamos a utilizar un refractario que ya lo vemos aquí y vamos a utilizar también como les decía tomates tomates perdón no jitomatitos deshidratados estos los pueden conseguir en el supermercado ok vienen en pedazos grandes nosotros vamos a cortarlos en pedazos pequeños y lo primero que vamos a hacer es vamos a engrasar con la mantequilla nuestro molde y vamos a poner una cama de espárragos ok y encima de esa cama de espárragos vamos a poner nuestros filetes y vamos a poner encima y encima vamos a sazonar y todo el show y vamos a poner nuestros tomates y se acabó verán qué rico platillo y bien por los que me preguntan las por las proporciones pues realmente yo no trabajo por porciones realmente ocupo lo que voy a lo que se va a comer mi familia en este caso son cinco filetes ustedes escogen el tamaño son alrededor de 800 gramos y de estos son alrededor de otros 500 medio kilo un poquito más de medio kilo es al gusto y quiero decirles que el espárrago lo pueden ustedes sustituir por otra verdura pueden ser papas pueden ser este no sé lo que se les ocurra inclusive ejotes esta receta también la vi con ejotes y me parece muy muy buena idea y los tomates pues si quieren echarle tomate fresco pues está bien pero deshidratado sabe mucho mejor bien voy a comenzar engrasando haciendo una cama de espárragos y encima voy a poner los filetes bien aquí ya tengo mi cama de espárragos se preguntarán cómo engrase el refractario pues bueno lo unté agarrar un pedazo de mantequilla y lo comencé a tallar en todo el refractario ok para que eso no esté para que no se peguen y vamos a echarles un chorrito de aceite de oliva si quieren encima y posterior a eso vamos a comenzar a poner nuestros filetes bien aquí ya los tengo ya salpimentados ya bien sazonados y ahora aquí ya tengo mis jitomates deshidratados mis tomatitos deshidratados y se los voy a poner encima posteriormente a esto le voy a poner papel aluminio y lo voy a meter a hornear a 180 grados durante unos 20 minutos ok de 20 a de 15 a 20 minutos perdón ustedes saben que queden bien cubiertos miren así como lo estoy haciendo así perdón se me fue la hebra bien vamos a meterlos nuevamente a hornear vamos a meterlos a hornear durante de 15 a 20 minutos a 180 grados centígrados porque como ustedes saben el pescado es se coce súper rápido entonces este para que quede únicamente suave y verán qué delicioso sabe ok bien les enseño los resultados y bien este es nuestro resultado créanme que huele delicioso y obviamente lo vamos a acompañar con espárragos es nuestro filete de pescado al tomate que es tomate deshidratado y vamos a acompañarlo con nuestros espárragos le repito que puede ser acompañado con papas o con ejotes en lugar del espárrago ejotes yo en este caso tenía los espárragos y es por eso que los utilicé bien amigos espero que les haya gustado mi receta súper rápida súper deliciosa no olviden suscribirse a mi canal si tienen alguna duda sobre esta receta pueden ponerla aquí escribirla perdón en la parte inferior de este vídeo muchas gracias hasta la próxima